Bien, pues en esta ocasión os vamos a mostrar cómo hemos modificado nuestro circuito. Hemos pasado de un circuito asimétrico a un circuito lo más simétrico posible en lo que se refiere a largo y ancho. ¿Para qué? Porque muchos habéis solicitado que lo tenéis montado en un tablón en casa o que lo tenéis en un espacio lo más cuadrado posible. Entonces hemos intentado hacer un circuito lo más rectangular posible. Este circuito es ampliable lo que vosotros queráis. Tened en cuenta que nosotros hemos dado tres curvas. Podemos hacer una cuarta, podemos seguir una quinta o podemos acortar lo que es esta recta y hacerlo igual, pero en vez de que llegue hasta aquí, puede llegar hasta aquí. Tened en cuenta que nosotros hemos jugado con la columna que tenemos aquí en el salón y esta parte es mucho más larga que esta. Hemos decidido aquí poner una recta menos. En esta y en esta se ha puesto una recta menos porque no teníamos espacio, pero partimos de un rectángulo. Lo más simétrico posible. ¿Cómo hemos conseguido este circuito? Es sencillo. Hemos metido tres curvas. En este caso esta es de incorporación o de paso al interior, pero contamos como curva de 1,60 de grado, que es curva estándar. Una, dos, tres. Tendríamos otras tres aquí, son seis. Tenemos otras tres aquí, que son nueve. Y tendríamos una aquí, con una interior, ahora la veremos aquí. Y aquí tenemos otra de 1,60 grados y una interior, que es de 1,30. Entonces, resumiendo, tendríamos once curvas. ¿Vale? Once curvas de 1,60, dos curvas de 1,30, que son las dos interiores que me hacen que pueda cerrarlo por esta parte, y una recta de un cuarto. Creo recordar. Sí, era un cuarto. No era la de un tercio. Un cuarto que está aquí puesta, que era la que me cuadraba. El resto, si lo veis, aunque yo haya puesto el asesorio del puente, haya puesto un cambio de carril hacia izquierda, haya puesto un cruce aquí, da igual. Son todas rectas, rectas estándar. Entonces, podemos jugar con las pistas que tenemos. Si tenemos cambio de carril, tenemos incorporación de un lado a otro, tenemos curvas con cambios en interior, tenemos otra recta. Todo lo que tengamos es válido. Pero fijaros, en resumen, tenemos once curvas de 1,60. Dos curvas interiores de 1,30 y el resto son rectas. Es decir, lo que me dé de sí la recta. Que tengo más espacio, puedo ampliarlo. Que tengo menos espacio, lo acorto de aquí. Que tengo menos anchura, puedo acortarlo en una de estas bandadas, puedo hacerlo más corto, puedo traérmelo. Es lo más normal que podamos jugar en un rectángulo. Bueno, en este circuito ya hemos añadido los cuatro driver displays, porque los tenemos colocados así, los tenemos enfrente, ¿de acuerdo? Para ver los cuatro jugadores que podemos jugar. En este caso hemos puesto cuatro, como el máximo son seis permitidos. También tenemos aquí preparados los inalámbricos para los wireless, para los mandos inalámbricos. Que los tenemos aquí, tenemos dos preparados ya con cargadores. Y tenemos un soporte que hemos puesto aparte para el tercer o cuarto mando cuando lo vayamos solapando. Necesitando lo compraremos y lo iremos poniendo en ese soporte. Entonces ya tendría los accesorios colocados, ¿vale? Ya tendríamos la central y seguimos ahora mismo con el cable, ¿vale? Ahora bien, os vamos a enseñar un pequeño vídeo. Hemos puesto en pista, hemos puesto en pista este coche que hemos configurado y tenemos este que sería el Payscar. Ya lo tenemos configurado, como hemos visto en otros vídeos. Le voy a dar, para que veáis, voy a quitar este, pues lo voy a ir por delante. Mirad, el Payscar va solo. Es una maravilla. Y en las curvas interiores, en todas las culeadas. Vamos a ponernos aquí que lo veamos bien. ¿Veis? Se nos ha asado. Seguimos con él. Aquí lo veis culeando. Vamos a ver aquí si entran en un interior. ¿Veis? Como ha culeado toda la curva. Nosotros le decimos qué velocidad quiere que lleve. Yo lo he configurado por esa para que no se me fuese el coche. ¿Lo veis? Bien. Vamos a decirle que entre a parada. Y ahora somos nosotros quienes vamos a montar nuestro coche. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Es un circuito muy grande. Tienen metros para jugar. Tienen bastantes cambios de carril. Incorporaciones de derecha, de izquierda. Entonces, es recomendable un circuito. La compra de un circuito. A partir de un circuito se puede comprar el pack de ampliación. El más grande. Porque en el más grande ya recordamos que venía un cambio de carril. El doble carril extra. Venía una curva hacia adentro, interior. Y venía el otro asesorio que lo tenemos aquí montado detrás. Que es un cambio de izquierda, creo, a derecha. De derecha a izquierda. Entonces, con esos tres asesorios, mirad que lo tenemos aquí montado. Más las curvas adicionales que vienen. Y las dos curvas interiores que tendremos que comprar en el pack de 6. Así que podemos tener para poder ampliarlo más. Con eso ya tendríamos montado este gran circuito. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a entrar. Para aquellos que dudaban de carrera. Estáis viendo que el coche no falla. El mando no falla. No falla la central. Tienes el Payscar funcionando de primera hora. Tened en cuenta que yo tengo el circuito tirado en el suelo. Que siempre cuando vengo siempre hay pequeñas motas de polvo, pelusa y demás. Simplemente con pasar un trapo o darle con la aspiradora directamente. Está limpio. Y funcionando al 100%. No hay problema de conectividad ninguna. ¿Veis? Y así puedo estar hasta aburrirme. Bien. Vamos a ver en los siguientes vídeos. Veremos ya cómo empezar a utilizar los distintos accesorios y los coches o novedades que nos han ido llegando.